Ray Lebron, esa dama me puso a hablar con los palos de luz y los zafacones, oye como dice Siento que la vida me ha cambiado, desde que matizas lo adorado He perdido tanta cosa, tanta sensibilidad Y a mi me parece tan extraño Y pensar que sigues haciéndome daño Para mi no es nada fácil, tanta frisa Nuevamente te soñé Y me sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido, mi amor? Nuevamente te soñé Y me sigo preguntando por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido? El Ray Lebron El Ray Lebron Que no tiene gran sentido lo que tú me das Y a mi me parece tan extraño Y a mi me parece que los años El Ray Lebron El Ray Lebron Y a mi me parece tan extraño Y a mi me parece tan extraño Y a mi me parece tan extraño liberador Que no tiene gran sentido lo que te sino El Ray Lebron Como el Ray Lebron пой spending it Y a mi me parece tan extraño ¡uuuhhh! Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido?